Continuamos, señoras y señores. Continuamos con cáncer. Siete de espadas. Seis de oros. Tres de bastos. La vida nos cambia en un segundo. A todos, a todos, a todos. La vida en un segundo nos cambia. Bien sea para bien, bien sea para mal. Pero en un segundo, la vida te cambia. La vida te cambia en un segundo. La vida te da un giro. Y cuando algo viene, viene acompañado de una cadena de sucesos. Cuando algo viene, no viene solo, viene acompañado o acompañada de una cadena de sucesos. Por ejemplo, el nacimiento de una criatura. Wow, la felicidad. De repente se te abren las puertas de los negocios, la suerte, el dinero, la abundancia, el éxito. O sea, todo llega. Todo llega. Por cuestión de humanidad. Por cuestión de humanidad. Bastos. Oros. La carta de la sacerdotisa, la carta de la sacerdotisa, la vida te cambia en un minuto, un segundo. Y por eso te digo, detrás de ese cambio viene una cadena de sucesos que transforman tu vida. De bueno para mejor o quizás de mal para peor. Pero la vida te da sorpresas. Una persona de tu familia está pasando por un momento bastante difícil. Está sufriendo en silencio. Esta persona fue o ha ido a una consulta y tiene que hacerse una intervención o tiene que hacerse un tratamiento médico importante. Pero Dios está detrás de esa persona. Se te va a presentar la oportunidad de tu vida. Vas a hacer cursos, vas a estudiar. Vas a tener conocimiento. Vas a estar decepcionado. Decepcionada, emocionado o emocionada. Todo depende del sentimiento que vivas hoy. Te va a tocar ayudar a un familiar para que salga de un momento crucial en su vida. Vas a ayudar a una persona para que salga. De una infracción de tránsito. Tú vas a ayudar a alguien para que pueda recuperarse emocionalmente. Para que pueda recuperarse de manera emocional. Hay una persona que se va a meter de lleno en tu vida. Te ama, te ama, te quiere. Pero cuando menos lo esperes, la vida te da una sorpresa. Veo que tú vas a comprar artículos de maquillaje para tu arreglo facial o equipos de arreglo facial. Porque te vas a presentar en una fiesta, en una celebración. Espadas, la reina de bastos. Tienes que tomarte un tiempo para ti. Últimamente. Tú estás pensando en trabajar, 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 trabajar. Te estás agobiando con tantas responsabilidades. Te estás llenando de mucho estrés. Tú ayudas a todo el mundo. Pero nadie te ayuda a ti. Nadie está pendiente de lo que necesitas o de cómo te sientes. Veamos. En la salud. En la parte de tu salud. Te vas a hacer un estudio. Y en el estudio aparece una hernia. Aparece un quiste. Algo leve, algo benigno. Benigno. Que por la gloria de Dios. Te lo vas a extirpar. Te lo vas a sacar. Te lo vas a quitar. Con el tratamiento médico que el especialista te indique. En la parte económica. Hay una persona que te debe dinero. Tú le has dado largas. Tú le has dado largas, largas, largas. Y esa persona. Se ha desentendido de la deuda. Se desentiende de la deuda. No te quiere pagar el dinero. O no tiene cómo pagarte el dinero. Ya esto te queda a ti como experiencia. De que tú no le vas a prestar dinero. A más nadie en tu vida. En la parte económica. Apuestas a ti. Apuestas a ti. En la parte de tu trabajo. Alguien te pide renuncia. Alguien te pide una renuncia. Alguien te va a hacer la guerra para que te vayas. Alguien te va a hacer la guerra para que tú te alejes. Espadas. Hay otros. Que les está saliendo. Nuevas y maravillosas. Oportunidades. Nuevas y maravillosas. Oportunidades. Hay otros. Que están estables en su trabajo. Que por la gloria de Dios. Van a tener un aumento. Le va a llegar un aumento. Van a recibir un aumento. En el amor. En el amor. A ti te preocupa tu pareja. Te preocupa su salud. Te preocupa la paz interior que pueda tener. Que esté sano. Sana. A ti te preocupa que comas sano. Que comas sano. A ti te preocupa que esté bien. Tú sientes. Que los años que han estado pasando. Te han causado. Un cierto estrés. Y agotamiento físico. La pareja está como agotado. Agotada. Tu pareja está pasando. Por un momento quizás. No de apego. No, no, no. De desapego. No. Es como que. De introspección. Quiere soledad. Quiere descansar. Quiere paz. Quiere tranquilidad en su vida. Armonía en su vida. Oros. Bastos. Espadas. En la parte del amor. Hay un despecho. Hay un despecho. A pesar. De todo el malestar que han vivido. A pesar de todo el dolor que han vivido. Siguen. Y permanecen juntos. Solteros. Vas a salir a pasear. Vas a sentir que tenías tiempo. Que no te dabas una oportunidad para ti. Te consigues con alguien. Te consigues con una persona. Que fue muy importante para ti. Es una persona muy especial para ti. Es una persona maravillosa para ti. Es una persona productiva para ti. Es una persona. Especial para ti. Yo veo. Que te van a entregar un dinero. Vas a hacer una inversión. Y esta inversión. Te va a multiplicar más del dinero que tienes. Te va a multiplicar más del dinero que tú tienes. Divorciados. Divorciadas. Tú es. Tú pasaste. Por una situación bastante difícil. Bastante complicada. Descubriste. Que había. Una tercera persona. En la vida de ustedes. Que se estaba robando el tiempo del amor de tu vida. Que se estaba robando el tiempo. De la persona que amas. Que se estaba robando el tiempo. De esa persona maravillosa. No importa. Ya el pasado es historias. Hoy día. Ten cuidado. Vayas a comenzar una relación. Que vaya a ser traumática. Vaya a ser complicada. Vaya a ser tóxica. No te conviene. Y vuelvas a vivir la misma experiencia. Que viviste. Con tu expareja. Hace mucho tiempo. Veamos. Primer decanato del signo de cáncer. Hay una ruptura. Hay una separación. Vas a cumplir una promesa. Vas a cumplir una promesa. Te vas a hacer un tratamiento médico. Oros. Te van a depositar un dinero. Te van a depositar un dinero. Segundo decanato. Alguien vuelve del pasado. Alguien viene a reclamar un derecho que no tiene contigo. Copas. Hay una petición de amor. Hay una petición de matrimonio. Una petición de amor. Te sorprenden con la noticia. Que vas a ser abuelo. Vas a ser abuela. Tercer decanato. Vas a tener un triunfo profesional. Espadas. Vas a tener una preocupación por tu salud. La estrella. Vas a dejar cosas enterradas. Quizás porque te cansaste. Te agotaste. Pero no hay fe sin esperanza. Aunque el destino es incierto. Cambiarlo puede ser una realidad. Y mientras está vivo. Queda esperanza. Acuérdate de eso. Ya regreso con Leo.